Rullo Amargo es un policial que mezcla lo clásico con lo así, policial muy moderno. Clásico en el sentido que es un thriller con todos los elementos clásicos del policial negro. Tiene el antihéroe, la prostituta, hay una transexual que los ayuda a tratar de salir de un crimen que no cometieron. Pero todo narrado de una manera muy vertiginosa, muy violenta, con una acción y una estética muy contemporánea, muy moderna del cine actual. Es una película que no para y que deja al espectador clavado en la butaca hasta el final, donde hay un giro y una vuelta de tuerca de la historia. Bien, a mí me entusiasmó, desde luego, cuando leí el guión, la posibilidad de hacer estas pelis que uno siempre ve de afuera. ¿Por qué no se hacen en la Argentina? Y si se hacen, ¿me llamarían a mí? Bueno, me llamaron, acá estoy haciendo un policial, a Loborn. Pero en esta Argentina que tenemos hice una peli que tiene eso, todos los elementos que hacen a un policial. Más una historia de amor muy potente, una historia de un vínculo hermoso que tiene el personaje de Rita, que hace Gustavo Moro y de M, con esa relación tan particular del travesti como si fuera una madre adoptiva. Nuestra historia de amor con M, y después corrupción, prostitutas, tiros, peleas cuerpo a cuerpo. El personaje básicamente lo compuse desde ese lugar, de poner el cuerpo y empezar a entrenar las escenas de acción, que son la mitad de la película. Mi personaje se llama Rita, es una travesti muy especial que estuvo metida en la droga, en la prostitución, y allí conoció a Cintia, el personaje de M. Y pasando el tiempo ella deja de lado todo este mundo, toda esta cosa turbia, y se refugia solamente en sus shows, en su vida, y deja todo esto de lado. Un día se encuentra con que Cintia la viene a buscar para decirle que está involucrada en un asesinato de un diputado a la Nación. Y que por favor le abra las puertas que va con un amigo, que es el personaje de Luciano, y que la salvó, que este hombre que no se sabe quién es, y que la salvó, y que se tienen que escapar de la policía. Porque están todos los medios detrás de todo esto. Y Rita, mi personaje, se encuentra ante la disyuntiva de abrirle la puerta o no, porque abrirle la puerta significaba meterse como cómplice con todo esto, y volver a su vida pasada. Y mi personaje tiene como el aire de la película, cuando lo hablamos con el director, con Gustavo Cova, no sabíamos por dónde iba a terminar yendo, dónde iba a terminar fluyendo, pero le da como un aire porque es muy violenta, tiene mucha visual, tiene la cámara que ingresa a la respiración, ingresa a planos detalles muy lindos. Hay cosas muy dramáticas, las peleas, todo lo que hay, los choques, salta, explotan cosas, las locaciones son muy lindas, muy variadas. Y mi personaje se contuvo, por suerte, dentro de una estética muy buena, desde el vestuario, desde la producción, las pelucas, se tuvo en cuenta mucho, se hicieron pruebas de maquillaje, pruebas de vestuario. Y por suerte, contento, después de todo este tiempo, ahora por suerte ya nace Rulla Amargo. Es nuestra propuesta en contra del frío, y vengan a apoyar el cine nacional, que es muy importante, que ha crecido mucho en los últimos años. A mí como actriz no hay nada que me guste más que ir al cine a ver una película, así que la recomiendo así. Bueno, tenemos que aprovechar también el momento de Luciano Cáceres, que hay un montón de gente que tuvo la posibilidad de conocerlo a través de sus personajes en la tele. Siento que es una película bastante televisiva, que tiene un buen ritmo y no es una película densa o pesada, o que te hace pensar. Siento que es para pasar un buen momento en el cine. Nosotros no queremos ocultar ningún tipo de información a la prensa ni a la opinión pública. Yo estuve más de un año investigando todo esto. No podemos aflojar ahora, o sea, no nos podemos cagar. ¿Vos querés terminar con dos pies en la cabeza? No.